Señoras y señores, el señor Luque va a ser investigado. Atención con este dato que no es menor y que tratan siempre de ocultar y hacernos creer, como dice el presidente de la república, en su publicidad barata, la corrupción del Ecuador ya caducó. La Fiscalía General del Estado inició la investigación por presunto tráfico de influencias en contra del señor Luque por la contratación de esas barcazas de generación eléctrica que, dicho sea de paso, dice el compañerito, ni siquiera van a solucionar todo el problema que tiene que ver con la generación de energía. O sea, ni siquiera es que nos van a asegurar o nos dicen, ok, les aseguramos que con el contrato de las barcazas ustedes van a tener este, van a tener la, no vamos a tener problemas. No señor, ni siquiera eso, o sea, es bien complicadito. Y por eso se está investigando porque hay gato encerrado. A través de un oficio, la institución notificó al ministro de transporte y ex titular encargado del Ministerio de Energía, Roberto Luque, y al gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Fabián Calero. Asimismo, la Fiscalía informó de la apertura de la investigación al ciudadano Marlon Andrés Pasquel, quien presentó la denuncia. Ay, carajo, al que, lo van a investigar también al que denunció. O bueno. Sí, qué miedo, qué miedo ir a denunciar a la Fiscalía. Tú quieres ir a denunciar con todo tu ganas, te salen investigando a ti. Sí, güey. El señor Pasquel deberá reconocer su firma y rendir una versión el miércoles 14 de agosto. En el Ministerio Público, esto convocó el Ministerio Público, perdón, el Ministerio Público convocó esta diligencia de manera presencial en el edificio matriz de la Fiscalía, vea usted, en la Avenida Patria, en Quito, señoras y señores. Asimismo, la institución requirió la asignación de un experto en contratación pública y un perito para el avance de esta pesquisa. La denuncia se presentó a mediados de julio. Marlos Andrés Pasquel solicitó a Selec entregue la documentación sobre el proceso para la contratación de la barcaza turca llamada Car Powership. Es chistoso, pero es cierto lo que les estoy diciendo. El señor que lo denuncia, Luque, hoy está siendo investigado. La barcaza llegó al país el 4 de agosto y se instalará en el sector de las Esclusas, en el sur de la ciudad de Guayaquil, desde donde se realizará la conexión al sistema interconectado durante 18 meses. En ese tiempo, la embarcación arrendará y explotará 100 vatios para la red nacional. Su operación está prevista que arranque en septiembre de este año y el costo es de 150 millones. Una preguntita ignorante. De pronto voy a sonar súper ignorante, pero no me importa. A mí siempre se me han quedado en la cabeza las palabras de profesores, gente que te ayuda, que te dice no hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta. Una preguntita. 115 millones de dólares. Digo, con 115 millones de dólares, nosotros no nos podemos mandar a hacer una barcaza para nosotros mismos. O sea, pregunto, yo sé que de pronto en la audiencia hay gente más experimentada, pero uno cuando dice 115 millones de dólares, dice harta plata. Y uno a lo que a uno se le viene a la mente, a la mente de uno así, rápido, así como... Como un fugaz pensamiento de esos... Digo, con 115 millones de dólares, no podemos hacer nuestra propia barcaza. A la final que no sea de 100 megavatios, sino de 50 nomás. Pero ya nuestra, pues hermano, ya no son 18 meses. Si no ya, toda la vida. Bueno, puede que sea, y peque demasiado bruto yo, porque a lo mejor el costo de realizar, porque según algunos datos nos decían que las barcazas como piezas de Lego recién se habían armado cuando se enteraron y cuando ya habían ganado el contrato. Ahí como Lego. Ya, ya, lleva, lleva, ya, ya, eso va, siempre Ecuador, ya, eso va. Jenny Zamora, gracias mi querida Jenny un aplauso, denle en like por favor, denle en amor, cariño comprensión y ternura para Jenny, besito, gracias yo digo nomás, digo nomás, puede ser que yo me esté equivocando, pero bueno en todo caso, mis queridos amigos, hay ciertas dudas acerca de cómo llegó, cómo se hizo y cómo se contrató, yo comprendo totalmente bueno, perdón para contrarrestar sin embargo existen cuestionamientos por la contratación, ok ya pues ya se encontraba en camino pese a que aún no se terminaba de firmar eso fue como medio raro que raro que ya estaba en camino la barcaza esta y aún no se sabía si iba a ganar, pero el pana si es, o sea si yo tengo fe los dueños de la barcaza son un pero, los papás de la fe así, la corporación eléctrica del ecuador contrató a dedo el alquiler de esta barcaza con un potencial entre 76 y 110 megavatios este proceso está siendo cuestionado y este proceso está siendo investigado como tiene que ser y obviamente el señor tendrá que responder porque no puede ser posible que en este país se haga lo que les da la gana ay se dolió el pana cuando le mandaron el tema de la investigación uy se ofendió que por eso la gente no quiere entrar en política que por eso la gente buena quien investiga a quien así que bueno ahí está se acabó la gente no quiere entrar en política la gente no quiere entrar en política